En horas de la madrugada, un hombre totalmente salido de sus cabales, llegó hasta una estación de servicios y se apoderó de varios elementos que fueron recuperados y el hombre detenido. Buenos días a usted y a toda su teleudiencia, efectivamente, en horas de la madrugada, el personal de esta comisaría realizó una intervención de aprehensión de personas por hurto de varios objetos de una estación de servicio, sobre la avenida Irrazábal. Extinguidores, también mangueras de infladores de vehículos, como también autorradio. El sujeto, al parecer, se encontraba en un estado bajo una sustancia, ya que el mismo se enfrentó con los playeros, inclusive agrediéndole físicamente. ¿Y cómo fue, comisario, el caso? ¿Estos trabajadores lo habrían sorprendido a esta persona? Sí, estos trabajadores estaban en su lugar de trabajo en el momento que el mismo, sin mediar palabras, inclusive agarrándose, apoderándose de esos objetos, arrancando la manguera de inflador, como también apoderándose del... sin antes, ¿verdad?, increpar varias palabras a esos trabajadores de... ¿Quién tiene el laboral detenido, comisario? Ricardo Javier Martínez, de 42 años. ¿Tiene algún tipo de antecedente de esa persona? El mismo no posee antecedentes. El mismo permanece en sede de la comisaría cuarta, a disposición del Ministerio Público.